La persona que me tocó a mí de verdad es muy especial y más allá de que sea navidad quiero decirle que la amo con todo mi corazón y que ojalá la vida nos dé la posibilidad de estar muchos años juntos para mi compañera y amiga ya no secreta, Bea. Tú me odias, tú me quieres ver gorda. Amor, si a ti te encanta cocinar. Si yo te dije que quería unos patines, ¿por qué no me escuchaste? ¿Cuándo me dijiste eso? ¿Cómo me encantaría tener unos patines de rueditas para hacer algo de deporte y así bajar de peso? ¿Qué?